El Luz Muchas gracias Bienvenidos a este show Pueblo el tributo de Elvis Orpón a este Small tributo de Elvis El siguiente canción Esta canción cuando Elvis era el chico El siguiente canción es una canción Que él me sentaba cuando era un niño Pero un niño no sabía que Pero sepárate a tener sol Cuando tenías de pequeño tu chica en frente Pero este fue el chico Yo sé Muchas gracias ¡Yeah! ¡Sí! 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 ¡Sí!